Y ya estamos en condiciones de saludar a Ángel Cataldi, él es bioquímico investigador del CONICET y del Instituto de Biotecnología del INTA y también es miembro de la Comisión de Vacunas de las Argentinas de Microbiología, ¿sí? Digo bien. Los saludamos, Olivier Reursil. En línea de Microbiología, sí. Sí, buen día. Los saludamos, Olivier Reursil, Gerardo Echeverry, mi nombre es Marín Monzón. Bienvenido a Ligar, mi amor. Muchas gracias. Y también para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Muy bien, doctor. La noticia que nos interesaba compartir y analizar junto con usted tiene que ver con esta decisión de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, que es parte de la ONU, que ha otorgado un alto reconocimiento a la innovación que generó Cuba en materia de vacunas contra el COVID-19, tanto a la soberana como a otras vacunas. Usted por ahí nos va a poder ser más claros en este término. Pero claramente, bueno, pensar entre todos qué significa esto, este reconocimiento a la innovación y a la creatividad de esa pequeña y maravillosa isla en materia de salud pública. Sí, claro que sí. A mí me parece que el reconocimiento es un merecido reconocimiento. Los esfuerzos que hace un país en vía de desarrollo, bloqueado, forma parte del eje del mal para el imperio y los países centrales. Y sin embargo ellos han podido desarrollar no una, sino cinco vacunas contra el COVID-19. Pero además, no nace la nada, sino que los antecedentes de Cuba en materia de desarrollo de vacunas, sobre todo de vacunas de nueva generación de tipo biotecnológico, son ya sobrados, ¿no? Sí, sí. Digamos, los dos mismos institutos que hicieron tanto Soberana como Ardala y Manvisa son institutos bastante reconocidos con muchos logros, tienen empresas biotecnológicas estatales asociadas que convierten a Cuba en uno de los mayores exportadores de vacunas. Y no puede ser el primero ni el segundo, es simplemente por el volumen del país y la escala a la que pueden llegar. Pero la verdad que es, en ese sentido, realmente admirable. En ese sentido, doctor, lo que uno también puede marcar es cómo hoy, que nos hablan tanto de la innovación y del desarrollo tecnológico, vemos la diferencia entre una innovación y una búsqueda para la salud pública, primero local, pero como bien señalaba usted, a nivel mundial, a nivel global, contra los modelos de innovación o emprendedurismo que propone el sistema en términos de propiedad intelectual para el mercado, ¿no? Como una diferencia a marcar muy claramente de que hay un Estado y un gobierno claramente detrás de estas intenciones, de estas innovaciones, que tienen un reconocimiento incluso de espacios que uno no podría imaginar cercanos a Cuba, como esta OMPI. Sí, 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 sí. Sí, Cuba, digamos, patenta su desarrollo biotecnológico, no lo deja de hacer porque no puede descuidarse. Eso me parece que es una cosa importante a debatir, a saber, creo que siempre lo hicieron. Tienen unos sistemas de monitoreo de los avances mundiales por el cual ellos siempre están, digamos, observando nuevas tecnologías cuando no desarrollándolas ellos mismos, pero quizás Cuba no se destaca tanto por el nivel de su investigación básica, ¿no? sino por la investigación aplicada y están siempre ahí, digamos, a la espera y observando los desarrollos que se producen y viendo cómo se puede aplicar en su propio país. Y, bueno, están hace tiempo ya que tienen ese tipo de intervención y de desarrollo. También tienen productos biológicos, terapéuticos, los conocemos todos, como los interferones, varios productos antineoplásicos. Es una gama vasta y eficaz de este tipo de productos. ¿Qué tal, doctor? Bueno, una reflexión más que una consulta de paso, ¿no? Pensaba que hace unos meses estábamos todos recolectando, digo, todo porque fuimos parte de la difusión, de la recolección de agujas para Cuba, para las vacunas, ¿no? Para poder hacerlo. Y digo, es una decisión política de, en este caso de Díaz-Canel, ¿no? Al presidente de Cuba para poner la atención en esta innovación tecnológica y biotecnológica, ¿no? Tal vez para poder avanzar y poder seguir siendo solidarios y siendo soberanos y compartiendo con el mundo, porque en definitiva siempre lo que ellos generan lo comparten. Sí, claro, claro. Sí, sí, bueno, eso es Cuba, Venezuela, un país bloqueado, sometido a las presiones y a las persecuciones de empresas y países que quieren comerciar con ellos y es asombroso que pueda fabricar productos biotecnológicos y también otra gama de productos muy avanzados y al mismo tiempo, quizás, a veces no tengan geriglas o no tengan algunos medicamentos realmente simples porque no son, no tienen esa línea industrial ellos, fabricar geriglas no es tan sencillo, por otro lado. Se requiere una matricería, en algunos casos, complicada, compleja y bueno, esas cosas pueden pasar y por eso fue la onda de solidaridad internacional para geriglas y cánulas para Cuba pero es, ocurre, así es Cuba hoy. Doctor, agradeciéndole muchísimo, estamos hablando con Ángel Catale, bioquímico, investigador de Conicet aquí en la Argentina hablando de este tema, de este reconocimiento internacional a Cuba y a sus vacunas soberanas y a DALA y para cerrar, lo dijo usted, lo planteábamos desde los micrófonos de este programa como lo hemos planteado siempre si no estuviera el bloqueo, cuánto más, si con bloqueo y todo se ha llegado a esto, cuánto más se podría avanzar, ¿no? La necesidad, para quienes trabajan en la salud pública y en la investigación en la salud, de realmente liberar a Cuba de esta pesadilla, de este crimen, de este genocidio que es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Claro, claro, sí, sí. Sí, 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 y se avanza, ¿eh? Digamos, cuánto más se podría avanzar, pero aún así se avanza. Hoy yo estaba viendo que, por ejemplo, si comparamos a Cuba con Argentina y lo comparamos relativizado a un misión de habitantes nosotros desde que comenzó la pandemia tenemos 215 casos de contagios de COVID por misión de habitantes acumulados, ¿sí? Claro. Y Cuba tiene 99, o sea, menos de la mitad. Y más sorprendente aún, nosotros tenemos un acumulado también de 3.446 muertos por millón de habitantes mientras Cuba tiene 700. Y hay que preguntarle que ellos sufrieron mucho la aparición de la cepa Manaus a principios del 2021 cuando abrieron o no cerraron el turismo, digamos, sufrieron una entrada importante y después de Omicron y entonces, pero pese a eso, ellos, que nosotros que tenemos 3.226 muertos por millón de habitantes, Cuba tiene 770. Y gran parte está restringido en ese momento, que fue un momento bien duro, quizás todos lo recordemos, porque trajo unas ciertas crisis sociales que fueron aprovechadas por, digamos, por saboteadores interiores, pero realmente fue un momento de alguna gente que auténticamente protestaba a la Armada frente a la situación que se estaba viviendo. Bueno, Cuba ya pasó esa situación, están realmente bajos nuevamente, Venezuela también, y bueno, como decía, ¿qué sería si no tuviese el bloqueo? Bueno, quizás se hayan empezado a dar las condiciones internacionales para pensar en alguna perspectiva que eso termine, ¿no? Así es. Entonces, Ángel Cataldi, bioquímico investigador del CONICET y del Instituto de Biotecnología del INTA y miembro de la Comisión de Vacunas de la Asociación Argentina de Microbiología, muchísimas gracias por charlar con Aligar, mi amor. Bueno, muy bien. Un placer charlar con ustedes. Igualmente. ¡Gracias!